Bienvenidos a la sesión magistral Partes de un contrato. En esta sesión magistral lo que pretendo abordar es de alguna manera encuadrar o identificar las diferentes partes de un contrato, puesto que en cualquier startup, cualquier negocio de emprendeduría, cualquier proyecto va a tener que ser documentado a través de distintos tipos de contratos. Yo lo primero que quiero es lanzar el mensaje de que, nos guste o no, estamos permanentemente rodeados de relaciones contractuales. Algunas son escritas, otras son orales. Para poner un ejemplo, todos los que me estáis viendo en estos momentos, seguro que en el día de hoy habréis suscrito algún contrato. Como por ejemplo, quien haya comprado un periódico habrá suscrito un contrato oral de compra-venta donde pueden identificarse claramente todas las partes. Comprador, vendedor, el objeto transmitido, el periódico, el precio, el euro con algo, el modo de pago al contado, el modo de entrega de mercancía en el momento, etc. Igual que también habréis suscrito un contrato todos aquellos que hoy os hayáis movido por vuestra ciudad a través de transporte público. En el momento de comprar un ticket del metro, del autobús que corresponda, en el fondo estáis aceptando las condiciones generales de contratación predispuestas por la compañía de transportes de vuestra ciudad. Dicho esto, y cuando creo que empiezo a hacer creíble la idea de que estamos rodeados de contratos, pues vista la importancia que tiene la contratación y la regulación contractual de nuestras relaciones, tanto personales como mercantiles, creo que es esencial para cualquier emprendedor tener claras las diferentes partes de un contrato que aplicarán a cualquier modalidad de contrato que vaya a suscribir, bien sea de prestación de servicios, bien sea de entrega de productos, bien sea de lo que sea. Las partes fundamentales de un contrato las tenemos en esta transparencia, intervención, exposición o antecedentes y parte obligacional o pactos o estipulaciones. Con carácter previo yo quiero hacer una pequeña mención a la cuestión del título. Todos los contratos suelen tener un título, contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de prestación de servicios. Yo siempre voy a recomendar que los contratos tengan un título, orientan, es clarificador, pero lo que no tenemos que olvidar jamás es que no porque un contrato diga que es un contrato compraventa, estamos realmente ante un auténtico contrato compraventa. El contrato será o lo definiremos de acuerdo a sus propias previsiones, no de acuerdo al título, es decir, el contrato es lo que prevemos, no como le llamamos, con lo cual, correcto denominar o poner un título al contrato, pero tampoco nos guiemos en exceso por los títulos, porque en muchas ocasiones son engañosos. La parte inicial de un contrato siempre es la intervención. En la intervención deben constar clarísimamente, y nunca olvidemos ponerlo, todos los datos de las personas que suscriben el contrato, sean dos, sean tres, sean treinta, todas, cuando digo todas es nombre completo, domicilio, mayoría de edad, número de DNI y en caso de extranjeros, número de pasaporte o NIE y su vigencia. Fundamental también es establecer si esas partes que suscriben el contrato, que lo firman hológrafamente, lo hacen en nombre propio, por cuenta de un tercero, o en nombre de una sociedad, que sería también por cuenta de un tercero. Si es en nombre propio, pues sería el clásico que, por ejemplo, yo voy al banco a suscribir una póliza de crédito para mí, para hacer unas reformas en casa, pues yo suscribo el contrato en nombre propio. Si yo suscribo el contrato en nombre de un amigo, de un hermano, de un familiar, yo estoy suscribiendo el contrato en nombre de un tercero, en ese caso deberemos disponer de unos poderes, normalmente deberán ser poderes notariales, pero no vamos a entrar en ello, y en este contrato deberemos identificar, o en esta parte de la intervención, deberemos identificar tanto la persona a la que represento, con todos los mismos detalles que los míos propios, es decir, nombre completo, mayoría de edad, domicilio, DNI, etc., al igual que el poder que me faculta para poder actuar en nombre de esta tercera persona. Y finalmente, si actuamos en nombre de una sociedad, pues deberemos identificar claramente todos los datos de la sociedad. No identificar, no poner correctamente a domicilios DNIs y demás, en caso de casuística o en caso de tener que acudir a los tribunales de justicia, puede generar algunos problemas bastante desagradables que podemos evitar de una manera sencilla si tenemos cuidado en la redacción de la intervención. A continuación de la intervención, tenemos lo que es la parte expositiva de un contrato. ¿Y qué es la parte expositiva? Pues es la explicación cronológica de los antecedentes que han promovido que las partes decidan suscribir el contrato. Claro, si yo suscribo ex novo un contrato con alguien de una prestación de servicios muy sencilla, oiga, yo presto servicios de esto y yo quiero que usted me preste este servicio, la parte expositiva va a ser realmente corta y sin demasiada trascendencia. Pero si, por ejemplo, estamos suscribiendo un contrato de compra-venta de sociedad, que quizás el proceso negociador que culmina con ese contrato se ha desarrollado durante más de seis meses, pues probablemente durante estos seis meses habrán pasado muchas cosas, habrán suscrito muchos precontratos con documentos de confidencialidad, cartas de intenciones, etc. Es necesario en estos casos que la parte expositiva relate con absoluta claridad todas las pasos que han ido dando las partes hasta llegar al momento actual en el que están suscribiendo el contrato. La parte expositiva hemos de tener claro que me va a servir para contextualizar los derechos y obligaciones que van a asumir las partes en el propio contrato y va a servir también de cara a interpretar en el futuro, de cara a una teórica controversia, de cara a un teórico pleito, me va a ayudar a contextualizar el por qué las partes llegaron a ese punto. Con lo cual, es una parte que a veces no se tiene suficientemente en cuenta o no se redacta con el suficiente mimo y en caso de conflicto, en caso de cualquier tipo de disputa, puede llegar a ser una parte crucial a los efectos de interpretar la voluntad de las partes. Llegamos a los pactos o estipulaciones, o las cláusulas que también se llaman, hay distinta nomenclatura para ello, que es el contrato propiamente dicho, es decir, las obligaciones, los derechos y obligaciones se asumen aquí, ni en la parte expositiva ni en la parte de la intervención. En ocasiones, en esta parte, se utiliza lo que es el apartado de definiciones, es decir, se definen conceptos previos que las partes en adelante van a denominar de una determinada manera. Por ejemplo, si se está teniendo en cuenta una variable técnica de no sé qué y esa variable técnica en adelante, vamos a decir que tiene el nombre de H, pues a lo largo de todo el contrato nos vamos a referir a H sin tener que volver a explicar exactamente qué significa H. Esto es una técnica anglosajona de contratación, pero que funciona, clarifica y hace bastante más sencilla la redacción de los contratos, con lo cual es frecuente establecer definiciones que van a servir para interpretar el propio contrato. Con lo cual yo animo que en la medida de que el contrato regule cuestiones técnicas, cuestiones muy concretas, muy particulares, que previamente nos dediquemos a definir esas cuestiones técnicas o previas con una nomenclatura concreta que nos va a servir a lo largo de todo el contrato y nos va a facilitar la interpretación y la redacción del mismo. Posteriormente, cláusulas o pactos, claro, yo simplemente he puesto algunos, puede haber contratos de un folio o hay contratos de 50 folios, con lo cual podéis imaginar que la tipología o la casuística de los pactos puede ser bastante infinita. Yo os pongo los principales. Para mí uno fundamental es el objeto. El objeto es donde se define concretamente qué va a hacer una parte y qué va a hacer la otra. Es decir, si es una prestación de servicio, se define concretamente qué servicio se contrata y por parte del que lo contrata, su aceptación del mismo. Yo siempre diré que, en caso de conflicto, el objeto, la determinación exacta de qué contraté o a qué me obligué va a ser fundamental de cara a poder dilucidar quién tiene razón y quién no en determinadas situaciones. Si es una prestación de servicios en el tiempo, que se alarga durante varias semanas, meses, que puede tener distintos hitos de ejecución y demás, yo siempre voy a recomendar que se establezca un anexo al contrato en el que se desarrolle o se establezca la cronología concreta de todas aquellas cuestiones que tiene que irse desarrollando. De manera que el objeto del contrato quede lo más definido y lo más objetivamente posible de cara a la máxima claridad y solución de distintas interpretaciones que pueden devenir a lo largo del desarrollo del contrato. Posteriormente hay una cláusula que para mí también es extremadamente importante, que es la duración. La duración de un contrato a mí me da lo mismo si es de un mes, de un año o el contrato firmado para diez. Para mí lo realmente fundamental en la cláusula de duración es que yo pueda resolver el contrato con un preaviso determinado y sin tener que indemnizar. Es decir, un contrato de diez años puede ser, si me permitís la expresión, un chollo o puede ser una auténtica desgracia porque como el contrato es ley entre partes, quizás no he negociado bien y quedarme diez años vinculados a tener que prestar un servicio en unas condiciones que no son óptimas puede llegar a ser muy lesivo para mi compañía. Con lo cual yo siempre voy a recomendar tener la capacidad de poder resolver el contrato sin indemnización con una anticipación determinada. Fundamental es también establecer con claridad qué remuneración se va a percibir por la entrega del producto, la prestación del servicio o por lo que sea y la forma de pago del mismo. Luego está lo que llamo yo regulación particular, es decir, toda la casuística propia del contrato en cuestión, la parte más comercial menos jurídica que tiene que redactarse correctamente pero que no es una parte jurídica estrictamente hablando. Es importante una cláusula de incumplimiento donde quede claro en qué supuestos vamos a entender que hay un incumplimiento que me permitan resolver incluso sin el preaviso y sin tener que pagar indemnización y luego hay una serie de cláusulas tipo como pueden ser el de jurisdicción, buena fe, confidencialidad, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que a pesar de ser cláusulas tipo, yo siempre recomiendo revisarlas, leerlas y analizarlas. Es frecuente que como son las últimas cláusulas, como son tipo y como, si me permitís, son un rollo, muchas veces no se leen, no se les presta atención y pueden tener en ocasiones alguna sorpresa escondida. Recomendación, leamos todo el contrato antes de firmarlo hasta la última frase. Y ya para finalizar, dos cosas quizás muy tontas, pero que yo siempre en mis sesiones, en mis clases, recuerdo y digo, porque en la práctica, la casuística, en lo que veo en el despacho, sucede. Nunca olvidemos poner la fecha y el lugar en el que firmamos un contrato. Esto es como cuando haces un examen y dices, poner el nombre, pues siempre hay algún alumno que no pone el nombre en el examen. Pues esto es lo mismo. Cada X me llega al despacho un contrato sin fecha, sin lugar. Y eso es un problema, porque claro, si he firmado un contrato por seis meses desde la fecha de suscripción y no he puesto la fecha de suscripción, mi primera discusión va a ser determinar cuándo se suscribió el contrato. Con lo cual, en el fondo voy a estar perdiendo tiempo y dinero en una costa muy tonta, pero que ya digo, veo recurrentemente en el despacho contrato sin fecha. Y ya por último, y un poquito también por experiencia, recomiendo firmar siempre todas las hojas de un contrato y a poder ser en color azul, que siempre se distingue más que una mera fotocopia o una fotocopia a color. En principio, con esto, pues termino esta sesión magistral. Muchas gracias.